Arrinconate Vamos pollitos para el rinconcito, vamos pollitos para el rincón Allí yo siento tu cuerpecito, allí tú sientes mi corazón Y allí podemos hablar bajito Que me dejen el rincón para bailar Que me dejen el rincón para bailar Que me dejen el rincón para bailar Si te gusta el rinconcito, te lo voy a regalar Que me dejen el rincón para bailar Rinconcito sabrosito, para apretar Que me dejen el rincón para bailar ¡Gracias! Que me dejen el rincón para bailar Que me dejen el rincón para bailar En ese rincón tilly yo, vamos a acabar Que me dejen el rincón para bailar Que a la mami me la llevo para gozar Música 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 Música